¡Hola Nautas! ¡Muy buenos días! Bienvenidos a una madrugadora más. ¡Oye, me acompaña! ¡Como siempre! ¡Poncho, traemos a toda la banda un pequeño clip que les preparamos para explicarles por qué no hay mercados hoy, Poncho! Es, como ya lo dijiste, el Día de los Presidentes. Inicialmente era el Día de George Washington, pero, pues ahora ya es el Día de todos los Presidentes. No se pierdan esa cápsula, Barronautas, ahí se las explicamos más a fondo, más a detalle. Y más chingón, Poncho, ¿cómo ves? Pues, correcto, mi querido Carlitos, porque a mí sí me molestó un poquito que no haya acción hoy, porque sí me gustaría ver un repunte después de los sucedidos el día viernes. Pero bueno, parece que estamos aquí, queridos Barronautas, para decirles nuestra expectativa semanal. Así es, Barronautas, aunque es semana corta en los mercados gringos, pues esta semana va a haber actividad completa en México, Poncho. Entonces, vamos a arrancarnos. ¿Qué pueden esperar los Barronautas que nos escuchan desde tempranito para hoy? Pues después de lo que fue una semana bastante, bastante amoladita, bueno, estuvo como mixta. Digamos que fue un cierre mixto el viernes, porque tuvimos alzas en los utilities, en salud, en consumo defensivo, pero también hubo caídas fuertes en energía y en el sector de tecnología. Entonces, si vemos ahí el cierre semanal, el mapa de calor parece como 50-50. ¿Pero qué es lo que está sucediendo, Carlitos? Pues que tras el discurso todo hawkish de San Jerón, pues el mercado ya está asignando y descontando que la tasa de referencia se va a ir por encima del 5%, no solo al 5%, sino a 5.25 o lo más probable es que hasta 5.50. Después de los datos de inflación y de empleo, como podemos ver acá en el cartoon de investing, que ya se está haciendo una tradición, en una mano traen el discurso de que vamos a proteger al consumidor y en la otra mano traen el discurso de vamos a bajar la inflación y hay poquito desempleo. Entonces, no hay ahorita para dónde hacerte, querido Carlitos, pero lo que sí sabemos es que la política monetaria restrictiva va a continuar por parte de la FED. Sí, Poncho, fíjate que los analistas estaban previendo dos altas más de 25%, pero después del discurso de Jerón, quién sabe, ¿no? Algunos analistas hablan hasta de 50, podría ser, si la inflación no se ve, pero bueno, todo parece indicar que serían 25%. En México, Poncho, después del trancazo de 50, que nadie se esperaba, pero que el mercado tomó muy bien porque después de esos 50, por un lado dijeron, bueno, como fue una decisión unánime, pues los mercados lo tomaron como que estamos haciendo todo, ¿no? Desde el Banco Central para contener la inflación. Fue una buena señal, Poncho, y el superpeso regresó. Ahora estaba en 18.30 casi. Por ahí hay un meme, Poncho, donde dicen que el dólar va a ser mayor de edad porque va a llegar a los 18, ¿cómo ves? Está buenísimo ese rollo, Carlitos, porque así como mexicanos, nos funciona muchísimo un tipo de cambio barato, pero también recordemos, queridos baronautas, que este tipo de decisión donde veníamos cuestionándonos todo el tiempo va a seguir Banco de México la plana de lo que haga la FED, en algún punto tendrá que tomar sus propias decisiones, pues ahora lo hizo y para grata sorpresa el peso mexicano se está valorando muy, muy, muy cañón. Ahora, ¿por qué también está muy carijo el tema de lo del peso, queridos baronautas? Pues porque mucha gente, si ustedes vivieran en la zona fronteriza, en la zona sur de Estados Unidos y su banco les da un 4%, pero cruzando la línea de este lado les están dando un 11%, pues obviamente el carry, usted trae su dinerito para acá y está teniendo mucha fortaleza el peso. Ahora, ¿qué va pasando, querido Carlitos, con todos los mercados a nivel general, en un paneo general, en lo que va desde 2023? Al 2022 no hay que voltear a verlo ni como retrovisor, pero el 2023 la verdad no va nada mal. En el Standard & Poor's, en lo que va del año, hemos ganado un 6.2%, en el Dow Jones un 2.0%, en el Nasdaq un 12.6%, el Russell 10.5%, el Oro 1.1%, el West Texas ha bajado 5.1%, el Bitcoin se ha recuperado 48.1% y Ethereum lleva un 41.8%. En un paneo general, si no tomamos en cuenta el 2022, este año va muy, muy bien. No lo notamos, vamos saliendo del bache del 22. Así es, Poncho, fíjate que la semana anterior, hablando con analistas de algunos bancos, ya cambiaron su pronóstico del dólar-peso, Poncho, y dicen que puede llegar hasta los 17.50 a finales o tercer cuarto del próximo año. ¿Cómo ves? Está bastante fuerte porque, si lo vemos también en la contraparte de estas tasas tan altas que tiene México, que es el 11%, creo que es donde podríamos ver un poquito un tropiezo de la economía mexicana, Carlitos, es que con esas tasas de interés tan altas, podríamos, con el afán de combatir la inflación, provocar una crisis de deuda, es decir, mucho impago. Invitamos a los baronautas a que vayan a ver nuestro capítulo especial de Defaults, porque esto va a pegar en todas las, va a pegar a nivel gubernamental, a nivel corporativo, y a nivel personal, pues ni les digo. Entonces, vámonos de pian pianito, porque todas las madrugadoras van a tener información de primerísimo nivel, y para que tengan mucho cuidado con el manejo de sus finanzas, ya sea de lo que tengan como activos, así como de los pasivos en los que incurran, el crédito no es malo si se usa bien. Si lo usan a lo menso, ya. Baronauta Chaffer. Así es, Poncho, la gente tiene que estar bien, bien al tiro. Los EFs, como les hemos recomendado, Poncho, seguirán altos. Si se espera una subida más de banquita, incluso de 50, pues pueden llegar casi al 12%, Poncho, imagínate, 12% sin nada de riesgo. Entonces, aprovechen la baronauta, si ya es el último tren, por favor, se unen va, y ya después van a tener que meterle, pues, obviamente, a renta variable, porque si no, no van a poder lograr tener una buena rentabilidad, Poncho, en su corta, Poncho, ¿no? Sí, correcto, querido Carlitos. Y, pues, aparte de eso, para esta semana tenemos, hay un anuncio muy importante, sabemos que las FANGs, el acrónimo más caro de toda la historia de la bolsa, depende mucho de la F de Facebook. Y Facebook, como meta, fíjate que acaban de anunciar, querido Carlitos, que van a probar un servicio, pero de suscripción mensual, que lo van a llamar Meta Verified. Y este va a permitir a los usuarios verificar cuentas y obtener su famosa insignia azul. De entrada, al parecer, va a costar 12 dólares por mes, o 14 o 15 dólares por si lo quieres tener en tu iOS o Android. Entonces, esto podría hacer que repunte un poquitín la acción de Meta, que sabemos que tiene mucha capitalización bursátil, y unos buenos resultados en el próximo trimestre nos ayudarían a mejorar Mazda y Standard & Poor's. Habría que ver, Poncho, porque cuando Elon Musk, ¿te acuerdas que intentó hacer esto de los 8 dólares? Pues primero se le colaron una cantidad de cuentas fake, de broma, etcétera, que pagaron los 8 dólares por la famosa palomita azul. Y ya después se desprendieron, porque la gente dijo, yo no manches con 8 dólares, que no sé qué. Entonces, vamos a ver si no le sale, el estudio por la culata a los compas de Meta, ¿no? Sí, correcto, Carlitos. Y aparte también de que viene una semana con más resultados. Obviamente ya pasaron los Big Cap, pero hay empresas que vienen a reportar esta semana que pueden ayudarnos a que mejore un poquito el mercado. A golpe de vista, el martes, Home Depot, Walmart, que sabemos que en cuanto a Consumer Retail siempre nos ayudan. El día miércoles tenemos NVIDIA, que es esta de semiconductores. Tenemos también el jueves Moderna, esta farmacéutica moderna. Tenemos Block, tenemos Alibaba, que también como ha tenido mucho ejército esta compañía, son empresas un poquito más pequeñas, pero de alguna forma sí nos vienen a reflejar el consumo retail y sobre todo compras por internet. Entonces también hay que estar atentos a esos datos, Carlitos, y seguir esperando que el superpeso no vaya a perder ahorita el nivel de soporte que está adquiriendo. Y si se nos va a los 17 y no compran dólares, queridos baronautas, ya están loquitos. Y ya están súper mal. La prensa es que la idea es ir promediando, Poncho, a la baja. Agarra los unos de los 17, 60, 18, 80, y baja de los 17. Y si llega a los 17, pues ya un poquito más. Pero bueno, Poncho, eso creo que es lo más importante de la semana. No hay más eventos relevantes de la semana. Hoy es, ya saben, no hay actividad portátil en Estados Unidos, pero ya mañana se normaliza todo. Poncho, pequeñas y medianas, sofomes, etcétera. De estas que pues tienen toda la intención de salir a fondearse en bolsa, pero con deuda, no con acciones. Porque como ya vimos en nuestro programa con el maestro Ori, las empresas no están saliendo a bolsa en equipo, sino en deuda. Ahorita las tasas están pues muy, muy altas, pero de todas formas, les recomendamos este programa, Poncho, porque la maestra Georgina nos explica de primera mano todo lo que significa estructurar deuda, salir a bolsa. Y nos cuenta un poquito sobre estos términos modernos, Poncho, en la estructuración de deuda que se llaman ESG, por decirlas en inglés, o ASG en español. ¿Cómo ves este programazo que traemos? Va a estar increíble, querido Carlitos. Ya se me cuecen las abas porque sea el día jueves y de todos modos, queridos baronautas, vamos también a tener ese episodio del jueves y el viernes, no sé si pierdan también el resumen semanal con nuestro economista en jefe para que con Carlitos nos digan cómo cerró la semana, que es una semana cortita, en términos bursátiles, pero muy movida en términos de información económico-financiera. Espérame un tantito, Carlitos. Dale, dale, dale. Ya, ya, es mi alarma, pero no mi alarma para despertar, es mi alarma de que me toca mi medicina. Ah, Carlitos, les tengo que comentar aquí a nuestros queridos baronautas, estoy tomando ahorita penicilina y no porque traiga una enfermedad venería a cuestas, sino porque, aunque ustedes no lo crean, anterior me sacaron tres muelas del juicio. No se nota porque fue un trabajo extraordinario, muy fino, porque mis compañeras y amigas de Integral Dental Solutions ahí en el World Trade Center, en el piso 31, mi querida amiga Jessica, Giselle, Mónica, Isaac y Luis, grandes amigos, vean qué trabajas hicieron, ni parece que me sacaron tres muelas. Los cachetes y papada vienen ya de agencia, pero la verdad es un trabajo muy fino, muy pulcro. Y si pueden acudir y decir que van recomendados del Planeta Varo, ahí les darán algún descuento, pero atiéndanse porque un problema dental es la peor de las muertes. Y además no quedaste como Kiko con los cachetotes, entonces fue un trabajo, una extracción limpia e impecable, se te ve muy, muy normal. Yo pensé que la penicilina era un recuerdito del 14 de febrero, pero bueno, qué bueno que nos explicaste que no fue así, porque la banda ya sabes que es chismosona. Sí, 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 pero si acudan ahí, un saludo, un beso a todas las chicas de por allá y un abrazote a todos mis carnales también ahí de Integral Dental Solutions, acudan y digan que van de parte del Planeta Varo para que les hagan algún descuentito y nos encargamos nosotros. Así es, chingonazos. Y pues vámonos a charmear carlitos. Vamos a darle porque esta semana ya no hace frío, ya no hay pretexto, ya esta hora debieron haber hecho unas barras, unas pesas, tomar su proteína y a darle, papá, porque esto se pone peleagudo. Ya se nos fue prácticamente un mes y casi tres cuartos del segundo, Poncho, ya vamos por entrar a marzo, se nos viene la Semana Santa, la Semana de Pascua que es muerta en términos fursátiles y con eso se nos va el primer cuarto, Poncho, entonces hay que estar a las vivas, al tiro, entonces muy informados, muy al pendiente, Poncho, de las noticias, de lo que esté pasando con China, por eso de los globos espías, en fin, hay mucha, mucha información que le vamos a dar a seguimiento y pues nos vemos el jueves, ¿no, Poncho? nuestro programazo que traemos preparado. No se lo pierdan, en punto de las cinco de la tarde estaremos ahí disponizándonos, gracias a los que siguen aquí conectados, se han ido conectando a lo largo de la transmisión, más personas, les agradecemos de forma total. Gracias, baronautas, pónganos sus comentarios, pónganos qué programas quieren, qué les gustaría ver, que aquí se los conseguimos, aunque ya nos acabamos el presupuesto en estos primeros cinco programas, Poncho, pero bueno, a ver de dónde le rascamos, le pedimos prestado a Luguito Sánchez. Perfecto, mi querido Carlitos, que tengas una bonita semana llena de éxitos y ustedes también baronautas. Adiós.